Es momento a esta hora de la tarde de dar paso al Lente Nocturno que nos trae una nota amigable que se origina en la Comuna 5 de Florida Blanca. Jair Lagos y Lente Nocturno. Hoy en el Lente Nocturno tenemos una nota positiva con el medio ambiente. Porque la empresa municipal de aseo de Florida Blanca viene socializando los nuevos horarios de recolección de residuos sólidos en algunos sectores del municipio. Hemos preparado para todos ustedes el siguiente informe. Los habitantes de la Comuna 5 de Florida Blanca se comunicaron con el Lente Nocturno para contarnos que en su sector no hay problemas de basuras. La empresa municipal de aseo de Florida Blanca y su operario FMA vienen socializando entre los habitantes del municipio su nuevo horario de recolección de residuos sólidos. Hecho que tiene contentos a los residentes del sector. Y es un beneficio para todos porque estábamos muy completamente sufriendo por el desastreo en el barrio. Entonces le agradecemos altamente a todos que tomaron esa decisión. Estamos muy agradecidos con la EMAF por este nuevo cambio de horario. De verdad hacía muchísima falta y lo estábamos necesitando y estábamos preocupados que no sabíamos cómo hacer. Porque la experiencia que tuvimos el sábado pasado fue increíble. Todas las calles infestadas de chulos, de basuras, por todo lado. Los gallinazos, la basura regada, los malos olores ya no son un problema para la comunidad. Pues el nuevo horario de recolección de residuos sólidos que ha cambiado a partir de las 7 pm hace que los barrios se mantengan más limpios y aseados. Me parece magnífico porque resulta que los animalitos, los chulitos, pues ellos necesitan comer y eso. Y también los indigentes, pero entonces era mucho reguero de basuras por todos lados. Entonces pareciera que no hubiera empresa de aseos. Ahora sí estoy viendo que la empresa de aseos se está haciendo valer y nos está haciendo valer los derechos también, sobre todo en aseo, higiene y seguridad para nosotros mismos. Según la EMAF, los operarios pasan casa a casa en algunos sitios, permitiendo que las familias ni siquiera tengan que salir con sus bolsas a la esquina de las calles donde residen. La verdad, principalmente lo estamos haciendo en beneficio de la comunidad, por el control del medio ambiente y el control del gallinazo negro. Decidimos pasar esta ruta nocturna para evitar todos estos malos olores y los focos de puntos críticos de los residuos sólidos de la comunidad. Entonces invitamos a todos a unirnos a estas rutas nocturnas, a dejar su bolsita de basura a partir de las 7 de la noche en cada puerta de su casa. El lente nocturno está acompañando la nueva ruta de recolección de residuos sólidos por parte de la empresa municipal de aseo de Florida Blanca y su operador FMA. La gente está feliz, saca la basura en las noches y ya se acabaron los malos olores, los chulos y la deshigiene en todo el sector. Un medio ambiente sano y limpio es el que disfrutan los residentes de la Comuna 5 gracias a esta modalidad de recolección de residuos sólidos pensada en la higiene de los ciudadanos y la conservación del medio ambiente. Esta vez solamente hay cosas buenas y es el medio ambiente que está siendo protegido por todos los ciudadanos con este nuevo horario de recolección de basuras. Con la cámara de Alexander Pavón, este fue un informe para Oriente Noticias de Yair Lagos.